Los 5 mejores colgantes de Toretto, descubre tu favorito. Me encanta este producto. Estas cadenas y colgantes de Richtel son muy lindos y elegantes. Están disponibles en platino, dorado y negro, así que hay una variedad de opciones para elegir. Me gusta que también ofrezcan un servicio de grabado gratuito, lo que es una gran ventaja. El diseño de la cruz crucifijo es muy hermoso, y me encanta que venga en una caja de regalo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un collar bonito y de calidad. He estado buscando el collar perfecto para mi novio durante un tiempo, y finalmente encontré el XHBTS collar con colgante de cruz de Dominic Toretto de plata rápido y furioso con caja. Estoy muy contento con mi compra. El collar es de buena calidad, hecho de plata de ley y el colgante de cruz es muy bonito. El diseño es único y se ve muy bien. El collar viene en una caja hermosa, lo que lo hace aún más especial. El precio es bastante asequible para una joya de esta calidad. Mi novio está encantado con su nuevo collar. Sin duda recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un collar de calidad. Recientemente compré el collar de cruz de acero inoxidable Moqueum para mi marido. Estoy muy contenta con la calidad de la joya. El acero de titanio es fuerte y duradero, y los detalles de la reducción Fast & Fury S1 2.1 son increíbles. La incrustación de circonio le da un toque elegante. El collar viene en una caja de regalo, por lo que es un regalo perfecto para mi marido. Está muy contento con el collar y lo usa con orgullo. Estoy muy satisfecha con la compra, y recomendaría este collar a cualquiera que busque una joya de calidad. Me encanta este collar de Outletissimo marca registrada. Está hecho con materiales de alta calidad y es muy resistente. El diseño es precioso, con una cruz colgante con el nombre de Dominic Toretto de la película Fast & Furious. Me encanta el detalle de la cadena de plata y el acabado en oro. Es perfecto para llevarlo con cualquier look, desde casual hasta más elegante. Me encanta el hecho de que es una pieza única, así que siempre destaco cuando lo llevo. Es un collar muy bonito y único que me encanta llevar. He comprado el collar de One Fast & Furious 7 Moive Cross Tourette para mi novio y él está encantado con él. El collar es de buena calidad y la cadena es fuerte. El diseño es muy bonito y moderno, con el logo de la película grabado en el medallón. El color dorado es brillante y se ve muy bien. El collar es un regalo perfecto para los fanáticos de la película. Mi novio lo usa todos los días y se ve muy bien con él. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.